El Departamento de Enfermería y Obstetricia del Campus León de la Universidad de Guanajuato celebró su 66 aniversario, marcando un hito en la profesionalización de la enfermería en la ciudad. Bajo el tema, la investigación y su contribución al desarrollo del cuidado, se llevaron a cabo conferencias que reunieron a la comunidad académica, estudiantil y egresada de enfermería. En la ceremonia se destacó la importancia de la dignidad humana en la profesión y se celebró la acreditación del Programa por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería ACE. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato.